El poder incontrolado de gobiernos autoritarios como los de Rusia y China, la represión en Afganistán e Irán y las atrocidades en Etiopía se encuentran entre las múltiples amenazas a los derechos humanos en el mundo, según alerta el informe anual de Human Rights Watch publicado este jueves. El informe presentado en Londres refleja la brutalidad de los grandes conflictos que han cobrado protagonismo en los últimos meses, como el de Ucrania, al tiempo que urge a poner el foco a las injusticias perpetradas en marcos con menos cobertura mediática, como los regímenes opresivos en Sudán y Birmania, así como a repensar las consecuencias de la crisis climática desde la lente de los derechos humanos. Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, destacó a EFE que su informe refleja el cinismo de numerosos países en el área internacional y su doble rasero en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Nos vemos una tendencia muy preocupante, que es que mientras los regímenes pueden decir que quieren condenar los gobiernos autoritarios como China, como Rusia, como Saudi Arabia, por ejemplo, cuando se trata de su propia experiencia política, entonces están preparados a darse los derechos humanos para un nuevo negocio, o asegurarse que puedan tener acceso a tecnología o recursos. So what we are calling for is that, you know, the international community needs to focus not only on what happens, human rights at home, but they also need to think about who they're doing business with. And when you start dealing with countries like Russia, China and Saudi Arabia, you cannot continue business as usual because simply pretending that the human rights abuses aren't happening and business can continue, actually sends a message that they're not accountable and gives them legitimacy to continue to abuse. El documento de más de 700 páginas contiene las conclusiones sobre la situación en más de 100 países y territorios durante 2022, hechas por la Organización Internacional dedicada a investigar y exponer abusos de poder y violaciones de derechos. Gracias.